¡Adiós! 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 Después de hacer la vuelta, desde el campo es de la mierda, de lo que tú te apasiona, de la parte del amor. Te pierdo un tejido en tu cielo, me voy recortando al cielo, y no fuera de mentirme de este amor. No me atreviendo de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. No me atreviendo de este amor, aunque la vida se nos va, no te odie, no volverá. ¡Salma! ¡Más fuerte! Desde frente se van las puertas, desde la cabeza abierta, de la oscura, apasionada, del amor. Siempre un te quiero y te quiero, oh, reposar al cielo, y no pueda repetirme de este amor. No me arriesgamos todo este amor, que me cueste el corazón, amanezco mi lado y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, me daré un recuerdo de tu ser, siento que la vida se nos va, el día de hoy no volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!